Y continuamos para ajustarnos en lo más posible con la siguiente ponencia de la mañana, que es la de Gema Escribano. Más de 35 millones de usuarios en el mundo han comprado y vendido por Internet. Muy probablemente hayan disfrutado también, ustedes hayan disfrutado de su aplicación, la aplicación de Fondo Celeste. Ella es Chef Marketing Officer de Wallapop, nativa digital, y especialista en el desarrollo de proyectos e-commerce y m-commerce. Con todos ustedes, Gema Escribano. Hola. No os vayáis, que viene lo bueno ahora. Oye, oye. Bueno, ya queda poco para acabar, nos iremos todos a comer. Yo soy la responsable de marketing de Wallapop, que es lo que han comentado Chief Marketing Officer. es, bueno, se llama así cuando estás dirigiendo el marketing a nivel global, no a nivel nacional. Entonces, yo os voy a contar en estos 20 minutitos cómo conseguir el éxito de vuestra aplicación, cómo conseguir el éxito en general en cualquier negocio online, basándome en lo que hemos hecho en Wallapop. No os diré qué es lo mejor, sino que os voy a contar lo que a nosotros nos ha funcionado. Lo que ha funcionado para conseguir en tan solo tres años más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Y antes de trabajar en Wallapop, que era la quinta, la aplicación no estaba ni desarrollada y ahora hay más de 100 personas trabajando. Hay más de 100 millones de productos subidos a la aplicación. Cada día compran y venden más de 70.000 personas. Bueno, muchísima gente. Una de las opuestas grandes que hicimos al principio fue salir con una aplicación nativa móvil. Wallapop no hay web. Bueno, sí que la hay, pero no la trabajamos. Cuando tú eres una startup, pequeña empresa, tienes pocos recursos, tanto de dinero como de personal, te tienes que centrar en qué pones el foco, tus esfuerzos. Entonces pensamos, si tenemos que trabajar la web y tenemos que trabajar la app, pues nos diluimos, no tenemos dinero suficiente ni recursos, vamos a impulsar solo la aplicación nativa móvil. Y así es como hemos conseguido estas cifras a lo largo de solo tres años. ¿Cómo llegamos aquí? Pues lanzamos la aplicación en 2013 y este fue el esbozo que cuando entré a trabajar me enseñó el que sería mi futuro jefe. Yema, esta es la aplicación, no se llama Wallapop, se llama de otra forma. Vamos a hacer algo grande, vamos a crear una alternativa de consumo sostenible, vamos a crear un producto que esté adecuado a las nuevas formas de consumo, que son rápidas, móviles, geolocalizadas y vamos a hacer que la gente tenga un beneficio o también se pueda sacar un dinero vendiendo todo aquello que no usa, que seguramente sus vecinos sí que quieren comprar y así entre todos colaboramos y hacemos una economía más sostenible y más colaborativa. La aplicación se lanzó, no estaba desarrollada del todo, no funcionaba mal, el chat, peor de lo que funciona ahora, no tenía la misma apariencia y decidimos lanzar la aplicación aunque no estuviera lista y esta es una de las recomendaciones que yo os puedo dar, es no esperar a que vuestro producto sea perfecto para lanzarlo porque cuando sea perfecto ya iréis tarde porque seguramente habrá alguien que lo habrá lanzado antes. Entonces, como trabajamos en Wallapop, lo que hacemos es, vale, queremos hacer esta funcionalidad. Entonces, pensamos cómo sería el desarrollo de esta funcionalidad y lo que hacemos es pensar en el mínimo producto viable, es queremos hacer esto, pero vamos a pensar cómo podemos testear lo que queremos hacer de forma rápida sin desarrollar todo. Entonces, buscamos esta forma, testeamos, pues nueva funcionalidad, ahora seguramente habéis visto la opción de pagar por destacar tu producto, pues al principio no estaba tan desarrollada como está ahora, se buscó el mínimo producto viable para probar que funcionara, funciona, ok, desarrollamos, no funciona, cao, se busca otra alternativa de hacerlo. Entonces, así es como trabajamos en Wallapop. Mínimo producto, probamos y funciona, desarrollo, que no, y así ahorramos tiempo y sobre todo dinero. ¿Cómo trabajamos también? También, pues, con estrategias 360 que le llamamos, que es combinación del online y del offline. Lo que hacemos es combinar todos los canales posibles, los juntamos y sacamos lo mejor de todos. Ahora están muy de moda los canales digitales, hacer marketing en social media, solo digital, cuando los tradicionales también funcionan, pero se trata de darle, de buscar el punto de encuentro, la conexión entre todos y así crear una buena estrategia de campaña. Entonces, no diría que el offline ya no funciona tan bien, o que la tele no funciona, porque, por ejemplo, a nosotros nos funciona muy bien. ¿Y qué funciona mejor el digital? Mentira, combinado, lo que hace es impulsar todos los canales a la vez, y entonces subir las métricas, pero sobre todo detrás un buen tracking y análisis. En Wallapop se analiza y se traquea todo. No se lanza ninguna acción que no se pueda medir. Cuando pensamos, vamos a hacer esta funcionalidad o esta campaña de marketing, siempre hay un espacio de tiempo dedicado a pensar, ¿cómo vamos a medir esto? Porque si no medimos, no sabremos si funciona o no funciona. Y aquí es otra de las recomendaciones que yo os puedo lanzar. Siempre pensar en cómo mediréis el retorno de la inversión que estáis haciendo en medios, en un evento, en un contenido que se está publicando en el blog. Y también utilizar los KPIs, las métricas claves de vuestro negocio, para medirlo. Porque los inversores, Wallapop es una startup que ha salido de un fondo de inversión, entonces hemos ido creciendo gracias a rondas de inversión. Los inversores, cuando van a poner dinero, lo que te preguntan es cómo son tus métricas de negocio. Y las métricas de negocio, en nuestro caso, son descargas, subidas de producto, usuarios activos, pero nunca han preguntado cuántos shares y cuántos likes y cuántos followers tienes en Twitter. Entonces, nosotros siempre estamos focalizados en las métricas más importantes del negocio. Todo el equipo está centrado en hacer crecer los principales KPIs de la empresa. Y cuando se lanzan estrategias, cualquier campaña de comunicación, siempre se intenta medir cuáles son los KPIs principales para poder optimizar luego las campañas. Algunas de las buenas prácticas, hablaré rápidamente de buenas prácticas de marketing pagado y de orgánico. ¿Qué es lo que hemos hecho en cuanto al paid marketing, el de pago? Performance, brand marketing, offline marketing son algunas de las estrategias que podéis utilizar para potenciar la visibilidad de vuestro e-commerce o vuestra aplicación. Performance marketing, pues, unos ejemplos serían los social ads que veis en Facebook, los display ads que veis en Google, los share chats, que es cuando introducís alguna búsqueda manual y hay muchas otras plataformas de promocionar vuestra aplicación o vuestro negocio. Para nosotros, estas son las tres principales. Nosotros trabajamos muchísimo en canales sociales porque nos funciona muy bien, porque lo tenemos todo medido y abajo os he puesto algunas de las herramientas que estamos utilizando. Nosotros lo que hacemos es medir la conversión de las campañas, medir el retorno, no centrándonos en volumen, en la parte primera del funnel, sino que vamos a la parte baja del funnel, que es, vale, yo capto el usuario, pero este usuario, ¿qué hace? Se registra, compra, sube producto. Entonces, todas las campañas están optimizadas con las partes bajas del funnel. Que si tenéis, por ejemplo, un e-commerce, sería cuántos usuarios compran. Entonces, a mí me interesa captar usuarios que compren. No captar usuarios, sino usuarios que compren. Se pueden optimizar las campañas de esta forma. Así, o sea, yo prefiero pagar más dinero por un usuario que me compre que un usuario en sí. Entonces, a veces, uno de los errores es centrarse en el volumen y no la calidad. Es muy fácil conseguir volumen, es muy fácil. Hay empresas que a peso compras usuarios. ¿Cuánto quieres? Un millón. Mañana tengo un millón de descargas. ¿Pero qué van a hacer los usuarios al día siguiente? No van a entrar. Lo que yo quiero es que entren. Que entren, naveguen, suban producto, chateen. Entonces, es importante centrarse en la calidad con volumen. Brand marketing. Hacemos acciones con influencers, que ya se ha hablado aquí, siempre buscando cuál es la forma de medir las acciones con este tipo de influencers, youtubers, bloggers. Lo que hacemos es que esta gente hagan o pidan a sus seguidores que hagan una acción dentro de la aplicación nuestra. Entonces, de esta forma, ellos redirigen el tráfico a la aplicación para realizar la acción. Por ejemplo, Aaron Play lo que hizo es sortear no sé qué era, una cámara de fotos que tenía él en casa con unas fotos hechas por él y tal. Entonces, lo que hacía es mandar a sus seguidores a la app de Wallapop que le hablaran por el chat y entonces así entraban en sorteo. Lo que hicimos de esta forma fue poder medir este tipo de acciones que a veces se dice que no se pueden medir. A mí me hace gracia cuando preguntas ¿Hice esta acción? ¿Ah, qué tal fue? Muy bien. Ah, sí, ¿cuánto es muy bien? Pues muy bien. Pero ¿cuánto? Dame números. No, no sé, es que bueno, todos estamos muy contentos. Ya, pero métricas. O sea, importante métricas. También en artículos se pueden pagar artículos de contenido como que parecen artículos de prensa pero en realidad no lo son. Campañas de offline. Hemos hecho muchísima tele. Todo el mundo recuerda la canción de Si no lo usas súbelo va a venir en abril otra vez. Nos vais a librar. Campañas de exteriores, súper potentes. Imágenes cañeras. Hablando directamente a nuestros usuarios. Sin perjuicios. Con figuras, vestuarios que sean atractivos. Posiciones imposibles. Simpatía. Diversión. Jerga de la calle. Y sobre todo, target de todas las edades. Wallapop es para todos. Nosotros plasmamos en la publicidad igual a pop. Todos estos personajes representan nuestros usuarios. Otro rollo, creo, de algunas marcas es siempre poner a gente guapa, gente joven. Entonces, nos quedamos siempre con estas caras publicitarias. Siempre lo mismo, estas imágenes de stock. Lo que vende ahora y lo que gusta es la realidad, el ser auténticos, que no se vea un producto publicitario. En cuanto a fuentes de tráfico orgánico, aquí tenemos todas las gratis. Entonces, decís hasta aquí, bueno, es muy fácil hacer marketing cuando tienes dinero, pero se puede hacer marketing sin dinero. También, con fuentes de tráfico orgánico. Nosotros en Wallapop empezamos sin inversión. No había tele, no había radio en ese momento. Entonces, tuvimos que buscar, estos son algunos de los ejemplos que voy a hablar rápidamente, de cómo mejorar la performance, cómo conseguir la viralidad a través de tus propios canales, a través de tu herramienta, de tu aplicación. ¿Vale? La landing. La landing es la puerta de entrada de tu aplicación o de tu e-commerce. En el caso de Wallapop serían las app stores. Esto es súper importante de optimizar. Nos estamos gastando mucho dinero y mucho tiempo en crear un contenido, tanto en Facebook, en Twitter, en blog, fuera de nuestra casa. Entonces, enviamos a los usuarios a nuestra casa, que es nuestra tienda o nuestra aplicación, y ahí, eso es un desastre. Copies que no están actualizados, no están trabajados, las keywords no son buenas, las imágenes, nosotros trabajamos muchísimo esta parte. Hacemos muchas pruebas de qué vende más, una imagen u otra, en qué orden las hacemos. O incluso vamos al detalle, dentro de la misma pantalla iteramos las creatividades que hay dentro. Solo así se consigue ir optimizando, probar, testear, probar, testear. Y al final la calidad del trabajo que se está haciendo está logrando optimizar. Estos son datos de hace unos meses, ahora estamos por encima. Logramos optimizar más de un 17% las conversiones que antes nos venían, solo trabajando las landings de entrada, el proceso de onboarding. Otra parte importante es la viralidad en los propios canales. Trabajemos nuestros canales para conseguir viralidad de nuestro negocio, de nuestra aplicación. Démosle a la gente, a los usuarios, las herramientas para que puedan hacer el marketing por nosotros. Que aquí está una de las claves del social media marketing. No es publicar en redes sociales, sino ofrecer al usuario las herramientas para que él haga el marketing por ti. ¿Qué es lo que hacemos en Wallapop? El social sharing. El social sharing, que son los botones de compartir, están puestos en los momentos precisos donde el usuario necesita compartir. Yo a veces entro en apps o en webs, que son campos de minas de plugins sociales con todo. Lo que hacemos nosotros es pensar, ¿cuál es el momento que el usuario quiere compartir? Pues seguramente después de subir un producto. Cuando sube el producto, le sale este mensaje que dice, producto subido, ahora comparte y aumenta las posibilidades de venderlo. Hay un tuit de Wallapop cada 30 segundos de gente compartiendo esto. Hay 40 millones de personas con la app instalada, tuiteando cada 30 segundos un share de su propio producto y haciendo branding gratuito de la marca en redes sociales. Otra opción, facilita el registro. Haz fácil la vida a los usuarios para que se registren sin problema, rápido, en un clic. No pidas más información de la que necesitas. Yo veo formularios larguísimos. ¿De verdad necesitas su teléfono de casa? Si nadie tiene ya casi teléfono de casa, pide el móvil. Lo que necesites, pero no le pidas más, que sea rápido, sencillo. Facilita también que puedan compartir vuestro negocio, vuestra aplicación. Dale las herramientas para que lo hagan. Mide cuál de las plataformas es a través de la cual se comparte más, te genera más retorno del negocio. Y sobre todo, el contenido. ¿Vale la pena gastar el tiempo en un contenido que no esté en tu propio e-commerce, en tu propia app? ¿Vale la pena gastar el tiempo de una persona a tiempo completo trabajando en redes sociales, cuando la podías trabajar en contenido directamente desde tu web o en tu app? En el caso de Wallapop, las redes sociales se utilizan solo como canales de atención al cliente. No se utilizan como medios donde publicamos contenido. ¿Publicamos contenido? Sí. ¿Hacemos marketing de contenido? Sí. Pero en nuestra casa, en nuestra app. Y ahí se queda todo el contenido guardado. Word of Mouth. Utilizar plataformas gratuitas que faciliten la viralidad. También nosotros aprovechamos este tipo de plataformas como son Dab Mash, que es como un karaoke donde la gente se graba cantando canciones. Y cuando lanzamos nuestro spot, siempre colgamos la canción y hay miles de personas cantando el sinólogos a su velo de forma gratuita y compartiéndolo con todos sus amigos. Gratis, sin coste. Otra parte súper importante y ya la última. ¿Qué hace el usuario dentro de vuestro e-commerce, dentro de vuestra web, dentro de vuestra app? Cuando entra, se instala la app, se registra, qué hace de actividad, no abre la aplicación, viene luego, qué es lo que hace, cómo es, encasíllalo en un grupo que tú tengas targetizado. Por ejemplo, hay gente en Wallapop que solo mira, explora, no hace nada. Los Nobis son los que acaban de llegar a Wallapop. Los Active, gente muy activa, que compra y vende. Los Loyal son los que recomiendan muchísimo, tienen muchos productos vendidos, son súper activos, siempre informan de cualquier error. Lapsing es gente que se la ha descargado, la ha utilizado mucho, pero luego ya no la utiliza. Y Inactive, bueno, Lapsing no la utiliza, pero la vuelven a utilizar. Y Inactive la han utilizado y ya no la utiliza. Nosotros tenemos segmentados, qué tipo de usuarios somos todos nosotros, entonces las comunicaciones las enviamos según el tipo de usuario que eres. No vale enviarle el mismo mensaje a todo el mundo. Y no solo eso, sino que tenemos medido en qué momento se tiene que enviar el mensaje. Si yo sé que los usuarios se registran a los siete días, no voy a enviarles un mensaje de regístrate a los seis, porque de forma natural a los siete se registran. Entonces me esperaré quizá el día ocho o nueve a enviarles ese push. ¿Vale? Y eso es todo. Espero que os haya gustado. No sé si hay tiempo de preguntas. ¿Alguna pregunta? La dinamizamos a través de las redes también, si no tienes problema. Contesta de manera directa. Y aprovecha y le vendes algo, porque eso está controlado. Muy bien, pues aplauso fuerte y para continuar la mañana. Gracias. Gracias.